Estaba averiguando un poco más de la vida de la doctora Socotroco con su familia y sus hijos. O sea que no saben ni lo que hacen los chicos, nada. No se encariñó todavía. No se encariñó todavía. No se encariñada. No, bueno, no se... Es con el tiempo, bueno. Sí, con el tiempo falta. O sea, tiene 14. Sí. Ah, no, ah, 14. Es horrible todo lo que estás contando. Parece que tu preferido fuera el más chiquiso. ¿Cuánto? ¿Cómo se llama? Miguelito. Perón. 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 Siempre le dijimos Perón nosotros. Porque el hermano dijo que se quería llamar a Perón. Sí, obviamente. Como nombre de... Sí, aparte, Perón, cuando le preguntamos, pero ¿por qué, cómo, qué Perón? Pensando que no sabía. Tenía, no sé, 5 años, 4 años. Dijo, no, como el presidente Perón. Así que... Ah, también. El chico hablaba desde el año. Hablaba todo corrido. Ah, ah. Es un problema el chico. Los habrá escuchado decir la puta que lo parió Perón. Es un problema. Repitió, repitió y repitió. La que no puede repetir sos vos, Tamarita querida. No, ya sé que no puedo repetir. Tenés que hacer todo perfecto. Dios. Me está matando que ustedes tengan negocios paralelos. Por una sandwichería. Tenemos mucho negocio paralelos y nos encanta tener negocios paralelos. Negocio paralelos me está matando. Y bueno, es lo que sucede. Pablo Charri, no sé si escucharon que se cargó a todo el mundo ayer. Estuvo en intrusos. Ya que haya querido ir a intrusos. Pero si no dice nada, lo que pasa es que hay gente con la que ya no tiene, que está cercada. Si dice algo a favor, van a estar en contra porque dice algo a favor y mirá, no cambió de idea. Si cambia de idea, ir es un panqueque. Hay gente que ya lamentablemente está juzgada y está ahorcada. No se sabe bien por qué. Yo estaría a los tiros. Nunca quiso ir porque hay personajes que a intrusos no van. Obvio. Para haber aceptado la invitación, ir ahí, sabés que es para que rebote en todos lados y para cargarte a todos los que quieras. Bueno, primero habló de Andrea del Boca, que tienen ahí como un conflicto. Andrea todavía no le contestó, pero sí empezó a escribir después, enojadísima, diciendo, mi papá, vas a manchar a mi papá. Porque el papá es el manager, me acabo de enterar. Me acabo de enterar que Andrea del Boca... Está muy chiquitita. Está muy chiquitita. Si hay algo que no se le puede decir a Andrea del Boca, es que ha trabajado toda su vida. Más allá de que lo que haya hecho después, que no lo sabemos, tampoco lo sabemos a si es cierto. Está el conflicto de las últimas novelas, que no vieron la luz. Hay una que... Mirá, Hummer no estuvo involucrado en una... ¿Qué pasa con este conflicto? Hummer no estuvo a Pi. Tuvo que ir a Pi. Tuvo que ir a Comodoro Pi. Y le tuvieron que ir a... No, pero cuando lo veíamos a Germán... Primero nos reíamos. Nos reíamos porque lo veíamos a Germán Kraut. Y un buen día... No, un buen día salió el nombre de él, que estaba en los libros, que lo querían llamar a él, pero él nunca lo habían ni llamado para la novela. Pero solo le dijo, por supuesto... Él de miedo se fue a hacer la obra en el peatro al maestro. Él de miedo dejó los medios. Lo que pasa es que una vez que la... Supongo que Ingrid sabe mucho de esto. Cuando la opinión pública determina algo, no hay forma de revertirlo. Ya está. Resperar y esperar que pasen. La opinión pública ya determinó que eran culpables. Ya está. No importa. Lo que se conoce es como el drama de María Muchastegui. El impidio. El impidio. El impidio. El impidio. Hasta el olor se sintió por la tele. Lámate la nariz. Que nunca existió. Hasta el video tiene más dolor. Lámate el culo, si no. Ya no fue. ¿Estás con la toalla culera? ¿Qué sucedió? No, no fue. Bueno, nosotros queremos que haya sucedido. Echari decía lo siguiente ayer de Andrea del Boca. Andrea fue contratada o fue llamada para hacer dos novelas. Una vio el aire, la otra no llegó a ver el aire. En esa forma de establecer un contrato yo lo veía peligroso. A mí me parecía peligroso y contraproducente. Yo no lo hubiese agarrado. No, no lo hubiese metido en ese entramado de negocio porque creo que hubiese perdido más de lo que hubiese ganado. Esto es decir, después decía que Andrea en realidad se creó en una caja de cristal que nunca caminó por la calle. ¿Por qué la agarró con Andrea? Se la agarró con Andrea. No solo con Andrea, sino con Fabián. Y a Nola. ¿Qué ves a Nola? Ay, chicos, yo me estoy perdiendo. Me encanta igual, ¿eh? Me voy a darle más pelea porque tú peleas nuevas. Nos gusta. No es la gente que dice que Charry siempre uno lo ve trabajando, haciendo lo que él sabe, dedicándose al teatro. No, queremos sangre, chicos, queremos barro. Perdón, pero de verdad que pareciera que está pasando algo con artistas que estaban muy unidos porque cuando salió Charry a decir que en la película de Sandro a él, entre comillas, lo bajaron, Rita Cortese, al toque, salió a decir de ningún modo, Charry no había sido elegida. O sea, locura que dijo Rita también. Bueno, por eso salen a cruzarse. Sí, se están matando. Pero ¿por qué será? Porque todos están sospechados de que tenemos una ideología política. Por eso nada más. No, debe haber algo más. Ella no le habla de cómo ella no le habla en la vida persona. Te huele las medias. Pero ¿qué? Te toca el timbre y te huele las medias. Le tocó el timbre a la casa y le hizo. Escuché que alguien dijera por televisión lo que dijo. Pero dijo algo también. Es como decirles un forro. Pero pará. ¿Alguna vez le tocó el timbre a Nancy? ¿Ya no la... ¿Le fue a hacer el coso de la blancura? ¿Cómo le llamaba el coso de la blancura? El desafío. El desafío. No me sale la palabra, el coso. Algo le hizo. Algo le forrió. Para mí le tocó el timbre y le hizo el desafío de la blancura y él tenía la ropa sucia. Si no puede ser que tenga tanta bronca. Escuchá. Y yo me lo imagino a Rial haciendo así con las manitos. Feliz. La felicidad que tiene un chimentero, un periodista de chimentos. Cuando alguien que nunca quiso entrar en ese barro y en ese lugar. Entra. Pero descolocado, ¿sabes? La panzada que se hace. No, yo no me lo descolocado. Sí, porque no se la esperaba. Hacía chistes el boludo. Claro, porque no sabe qué hacer. Una hecha de alegría también de querer en alguien. Se le hacía agua el chimento. Le tiras, ya no, y te tira esa respuesta y decís, ya está, tengo que terminar la nota acá. Eso decía, después ya no la salió a decir, no me sorprende. ¿Por qué? Uno cuando está sucio tira mierda para todos lados. Se está mandando. Pero está sucio, ¿ves que era el desafío de la blancura? Se da cuenta que fue por eso. Bueno, la sobrina de Macri se metió en un quilombo también. Pasó con la nena. La sobrina de Macri puso una opinión en su Twitter sobre su tía, Juliana Aguada, y su tío político, Mauricio Macri. Puso, me da vergüenza, apago la tele, no tiene que decir nada a la nena y callarse la voz. Bueno, sino una mini opinión en Twitter. Pero en Twitter, ¿viste? En Twitter es... Con ese apellido. Con ese apellido. Con ese apellido. Y siendo la hija de Aguada, que sabemos que no profesa... No, no, no. De Alejandro. Alejandro Aguada. ¡Gunda! ¡Gunda! ¿Cómo lo quiero? Eso puso en Twitter ella. ¡Gunda! ¿Cómo lo quiero buscando a la Gunda en pedo? Y lo que más me gustó, en el Martín Fierro, no me acuerdo cuál fue. Bueno, ella puso una opinión, como cualquier ciudadana, tuvo que subir un videíto explicando que decía esto. Escucha. Yo entiendo que cualquier cosa que pueda decir yo no es lo mismo que que lo diga cualquier otro ciudadano. Pero soy una ciudadana normal, que tengo todos los derechos de poder expresar mis preocupaciones acerca del país en el que elijo vivir. ¿Está bien? Eso no me vuelve ni K. Ahí lo terminó así. Mirá. Lo subió así. Y ahí termina. Ella lo subió así. Pero no te hace ni K y lo corta ahí. Así termina. Termina así. Una mala edición metió ella. Está mal, Gordi. Pero ella, eh, lo subió así. Mi amor. Entonces, ¿qué le pasó? Que todo el mundo le empezó a llamar de todos los programas y ella empezó a dar notas por todos lados. Y en un momento empezó como a colapsar. Claro, colapsó, claro. Porque el que no esté acostumbrado... No. Primero cualquiera. Por más que estés acostumbrado, no es un lindo lugar donde todo el mundo te pregunta por algo que vos... Una idea. Claro. ¿Cómo sostenes? La idea es una idea. ¿Cómo la...? Empezó a dar notas sin parar y se empezó como a colapsar. Entonces, ayer, en infama, porque a la tarde seguía dando notas en... ¡Ja, ja, ja! Y él le dijo que no a nadie. ¡Pobre mía! Decía esto después. No me hace bien escuchar, o sea, sentarme acá a hablar de esto y escuchar a mis colegas y que sea el único tema por el que me están convocando a esta nota. Es que yo estoy colapsada porque todo el tiempo están llegándome mensajes a mi teléfono horribles de Twitter, de cosas que por ahí me la van hasta ahí. Soy una piba súper fuerte, pero hasta ahí. Cecilia, te amo. ¡Gunda, te amo! ¡Gunda! Y esta es el papá de esta chica. Pero para mí fue el mejor papá de infierro de la historia. ¡Gunda! Era Rocky dedicándole tiempo al gato. Y yo le miraba a la bunda. ¡Gunda! Por favor, cortala, cortala, cortala. Cortala para tenerlo... Sí, porque aparte viene como... Toma envión. ¡Gunda! Gran actora, guarda. Este es el papá de... ¡Gunda! Y la bunda le hacía así, le hacía... La otra se borra también. Todo queda en casa. Bueno, esta Nayara es la hija de él y se metió en un quilombo, que obviamente la van a llamar ahora sin parar, de todos los medios. Pobrecita. Solo una página le publicó una nota que dice, a mí en el sexo me gusta... Mi preferido es el sexo oral. Nada que ver. ¿No ella dice eso? Lo habrá dicho en alguna nota. Ay, no, pero es un poco fuerte. Sí, lo dijo ella también. Bueno, Calu Rivero. ¿Qué pasa con Calu Rivero? ¿De qué trabaja Calu Rivero? Está haciendo cosas afuera. ¿Cosas afuera? Oye, definamos cosas. Yo la quiero. ¿Por qué la querés? Porque Mercadier, porque la odian todos. ¿Sabes por qué la quiero? Porque todo el grupito de pendejas de la misma... De la misma cosa, de la misma... ¿Generación? ¿Camada? No, la detestan. Entonces yo siempre me pongo... No te preocupes, el amor nos explica, la queremos y yo. La queremos y yo, mi marido. ¡Ay, mi novio! Mi abuelo, novio. Nos dimos unos besos. Dice ella, haciéndose encargo. Bueno, bueno. Me cae bien. Calu hace esto que te contaba hace un ratito de ser DJ, que es hacerte una lista en Spotify, e ir a los lugares y pasar música, y explica un poco cómo es el trabajo del DJ. Escucha. Sí, porque también yo creo que lo que hace el DJ un poco es manejar las energías. Uno cuando va a bailar va en plan diversión. O sea, justamente estás agarrando una energía muy linda de la gente. Claro, y es como... Es súper recíproco lo que pasa. Y me parece que también lo que hace el DJ es justamente pasar música de gente que canta bien. ¿Escuchaste lo que es ser DJ? No. Pasar música de gente que canta bien. Esa sería la definición de DJ. Después le preguntan sobre las redes sociales. ¿Qué? Claro, además. No está bien. No está bien. Es una excelente definición de lo que es ser DJ. No permita que hablen así de tu chica, Merani. No estamos diciendo nada malo, solo la vamos a escuchar hablando de las redes sociales. Ella hace poco salió la noticia de que se bajó de WhatsApp. Cerró su WhatsApp. Se dio de baja. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Pues sí. ¿El WhatsApp o el WhatsApp? ¿Cómo se hizo? Habla bien, estúpida. Lo dio de baja. Lo cerró. Llamó la aplicación. La borraba. No, ¿por qué? No la usa más. Te perjudicas vos. ¿Pero por qué hizo eso? Porque ella es así. ¿Por qué sí? Distinta, distinta. Es una ifgirl. Es una ifgirl. Es una ifgirl. ¿Usa SMS ahora? No entiendo. No, ella no usa, solo usa Instagram y explica lo siguiente de las redes. Me meto en situaciones peligrosas, por así decirlo. Digo, no sé. ¿Cómo es? No sé, estuve haciendo surf en Los Ángeles y casi me muero, real. En las redes sociales no me voy a mostrar cuando estoy triste. No me interesa porque yo estoy triste. Tengo mis días tristes. Tengo mis días donde no me siento divina. Los comentarios negativos, o sea, yo no la voy a dejar. La borro porque ni yo ni la gente que me sigue tiene por qué leer su mierda, su frustración o lo que sea. Bauman lo dijo, o sea, estamos en la generación y en la era de que primero me ven, luego existo. Es muy fuerte. Es Bauman el que lo dijo. Bauman lo dijo. Lo cita a Bauman o a Gatman. Quise decir, ahí se insalió Bauman. No, Bauman dijo. Dijo Bauman. Un sociólogo. Dauman. Dauman. Dauman lo dijo. Primero me muestro, luego existo. Pero Dauman dijo eso. Sí, Dauman. Con el chupil en la mano. En el calzónicio mostrando los chupil. Me puedo equivocar también eso, ¿eh? Tampoco es que tengo que defender a muerte cualquier cosa, ¿eh? No me voy a... No me voy a... ¿Cómo es? Emular. No me voy a prender fuego. No me voy a inmolar al nombre cualquiera. A ver, vamos. Vamos a una señora. Yo, carajo. Hace cosas peligrosas también, como surfe en Los Ángeles no es joda. Bueno, pero casi se muere, estúpida. ¿Vos hiciste surfe en Los Ángeles? No, no voy a Los Ángeles. Bueno, porque nadie te lo paga. La madre tiene la suerte. ¿Sabes qué? Me da cosa que a ella... Más allá de que puede decir una estupidez, como acaba de decir, que es una chica que tiene todo derecho a decir estupideces, me parece que le da bronca a la gente porque la Vina viaja por el mundo y a la gente que nos quedamos todos en la aldea nos rompe las pelotas. Marley viaja y todos lo queremos. Es verdad, pero Marley es estúpido, supuestamente. ¿Estás defendiendo tus amigos o qué? Son mis amigos, chicas. No es que no matanás. Llévenme. ¿Por qué no me llevan ahora y me cuidan, hijos de puta? Cuídeme de mí. Te saco de acá, te pongo otro tema. Facundo Moyano. Son mucho mejor atacando que defendiendo. Como esos grandes equipos como el Barcelona. Facundo Moyano. Soy el Barça. La Barça de la radio. Facundo Moyano habló de su cita con Susana. Bauman es un filósofo que dijo eso. Ella dijo Doman. Ella dijo Doman, estúpido. ¿Qué dijo Facundo Moyano de si está saliendo o no con Susana Jiménez? Escúchalo. No. Lo único que tengo para decir sobre esto es que no tengo nada para agregar. Porque lo que dije, lo dije en su momento. Lo expresó la misma Susana Jiménez. Pensar que yo tengo algo más allá de una amistad de buena onda es ridículo. Entonces, digo, cuando hay una definición de esa magnitud, creo que no hay más nada que agregar. Es ridículo. Le dijo abuelita. A mí no me parece ridículo. No le dijo vieja. ¿En qué momento le dijo? No, no, bueno, pero algo le dijo como para que... ¿Por qué es ridículo? Porque son amigos. Son amigos de frotarse, de meterse cosas en el cuerpo del otro y sacárselas. Es ridículo. No sería recercar a uno por su lado. Claro. Claro, ¿por qué es ridículo? No entiendo la parte de qué. No sé, chicos, porque usó esa palabra. Yo no quiero defender a nadie. Mejor defender a nadie nunca más en la vida. Bueno, y en nuestro archivo del recuerdo, uno de mis favoritos, que es el señor, no sé si lo conocen, el señor manager de los ratones paranoicos. ¿Cuál es? No es un señor famoso, pero es el manager de los ratones. Lo para la policía porque él choca. Un vuelco de esas noticias que uno cubre normalmente. Y decía lo siguiente este señor. ¿Qué fue lo que pasó? Nada. Absurdo. Por sí, chau. Por sí. Chau. ¿Venías rápido? Sí. A ocho, claramente ahí. Dole, dole mal. Sí, es terrible. Y estoy ahí. ¿Tú te diste cuenta que era una curva cerrada? No, 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 ya me cuenta que la gente me da alcohol a cualquier hora y yo tomé alcohol y... ¿Tomaste mucho? No, lo que tengo es de todos lados. ¿Tú te diste cuenta que era alcohol? ¿Estás sin dormir? No. ¿Tú te diste cuenta de qué? ¿Tú te diste cuenta? 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 ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Qué boludo, qué es Me enojo Y lo siguen, claro, pobre Ay, mi amor, se enojó porque lo siguen por la calle, claro, querían más Se enojó para el camarógrafo porque le dice, vamos a hacer una nota buena Y se ve que el camarógrafo no se la remo y se calentó Es de verdad que el tipo es el manager, era el manager de los ratones No, mi amor ¿Sabe quién soy yo? Chocó la nave Chicos, después se quejan de la pobre de nuestra chiquita Mañana nos volvemos a encontrar A las 10 de la mañana, yo espero llegar temprano, chicos, eh Yo espero que ya mañana venga temprano Nosotros ya vamos a estar acá desde las 10 Como Ingrid Tirando cosas para arriba Como Ido y a las 8 Ingrid, gracias por estar con nosotros, eh Gracias a ustedes por estar conmigo No, mi amor, vos sos una hermosa, la verdad que te... Yo voy a empezar a hacer boxeo para que boxeemos Para ver Mándame a todos, eh Eh, vamos a estar ¡Buenos días! ¿Para que se venden en cola? Chau, hermosa, ¿nos vemos mañana? Sí, mañana Chau, linda Chau, linda Adiós Chau, chicos, hasta mañana Chau, chau, chau Gracias por ver el video.